¿Qué es la parroquia Nuestra Señora de Fátima? Por supuesto, siempre respetando el protocolo ya establecido. Atención porque hay mucha información incluso con respecto a las edades que pueden participar de la celebración de la misa. Por ejemplo, el protocolo sigue igual, barbijo, limpieza de manos, el piso con lavandina, las separaciones, tomar distancia, que lo venimos haciendo, gracias a Dios, hasta ahora bien. Lo que se modifica es el horario que debemos terminar hasta las 9 de la noche, tenemos posibilidad de algunas actividades no masivas. Por hecho, nosotros a partir de hoy comenzamos las celebraciones por la tarde a las 19 horas. Y así en las capillas retomamos el horario que teníamos antes de las 5 de la tarde. Bueno, y tenemos un permiso de ampliar un poquito más la participación de la gente, no mucha, pero siempre respetando y teniendo en cuenta que las personas mayores de 65 años están exceptuadas, digamos, que las personas mayores de 12 años pueden venir al templo, por eso le pedimos encarecidamente que entiendan, pero con la novedad de que vamos a implementar una misa al mes, pura y exclusivamente para esas personas que pasan los 65 años. Ya le vamos a dar a conocer el día que vamos a celebrar. Y también la novedad de este protocolo es que los menores de 12 años pueden venir, ciertamente, acompañados de sus padres a la misa de la cual se tienen que seguir anotando de martes a viernes de 8 a 11.30. Y esa es la grande novedad por ahora. Las otras actividades estamos suspendidas, ¿no? La idea es de no aglomerar tanta gente, por eso necesitamos que se sigan anotando para tener un mínimo control, para que no violemos las condiciones que nos dan, ¿no? Y cuidar esto que, gracias a Dios, en misiones y aquí en Monte Carlo podemos tener la dicha de celebrar la misa, digamos. La celebración, por ejemplo, de los matrimonios, ¿eso no se puede hacer? Sí, sí, bautismo, matrimonio, se puede hacer siempre con protocolo y con una previa anotación de los participantes, digamos. A la gente a veces se incomoda, se enoja, pero bueno, es por el bien de todos, ¿no? A nosotros no nos gusta estar como policía, viendo quién entra, quién no entra, pero es la única manera que podamos cuidar y cuidar esto que nos hace bien, que es la Santa Misa, digamos, ¿no? Así que a partir de este fin de semana las misas vuelven a su horario de las 19 horas, siempre y cuando con el protocolo, y vuelvo a insistir, tienen que anotarse para tener una idea de cuántas personas van a participar. Y los menores también tienen que venir con sus padres. Y por ahora eso, otras actividades están suspendidas por ahora.